En este vídeo vamos a hablar de cómo la están tomando con Neymar en Francia, de la última maravilla de Leo Messi y de una gran noticia sobre Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡A analizar la primera noticia y a ver la que leó Messi en un entrenamiento del PSG en las narices de Sergio Ramos! Leo Messi no entiende de entrenamientos ni de pachangas. El argentino destacó en el entrenamiento del PSG de este viernes con una acción típica suya. El equipo compartió unas imágenes en las que se ven a los jugadores entrenando en el terreno de juego y dentro de las instalaciones. En un rondo los futbolistas parisinos tocaban y tocaban la pelota con Sergio Ramos en el interior. El balón le llegó al argentino y le tiró un taconazo en sus narices para zafarse de él. Una acción ya vivida por ambos en los tantos y tantos clásicos que llevan a sus espaldas. Luego el club compartió un vídeo en el que salen ambos charlando y dialogando en el gimnasio mientras se ejercitan en las máquinas. Los de Mauricio Pochettino ultiman la semana de cara al duelo del Icuno de este domingo contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes. La sesión tuvo una visita especial y es que Naser Alkelaifi estuvo junto a Leonardo en el campo y saludó uno por uno a todos sus jugadores. El jeque le dio un sentido abrazo tanto a Messi como a Ramos como a Mbappé quien no ha renovado todavía. Y es que aquí podéis ver precisamente la jugada donde Messi deja arrodillado literalmente a Ramos con un sublime taconazo. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora a hablar de las brutales cifras de Kylian Mbappé en este inicio de temporada. Los grandes jugadores son capaces de brillar en todas las circunstancias y Kylian Mbappé lleva ya 5 campañas demostrándolo en el Paris Saint Germain. El atacante parisino ha vivido etapas buenas y otras no tan buenas del equipo del Parque de los Príncipes. Pero nadie puede tener queja de su rendimiento que ha rozado el sobresaliente durante todo este tiempo. Y es que en esta temporada 21-22 el crack francés sigue por los mismos derroteros. Pese al escaso lucimiento del PSG en la Likuno donde aún y así tiene una ventaja sideral en relación al resto de equipos. Kylian Mbappé ha mantenido una regularidad digna de estudio. El Astro Galo es hasta este momento el único jugador de las grandes ligas que puede presumir de dobles dígitos en goles y asistencias si se tienen en cuenta las competiciones oficiales. En 22 partidos jugados hasta este momento Mbappé ha logrado anotar 11 tantos después del doblete logrado en la última jornada de Champions League ante el Brujas. Fue un partido especialmente bueno para él ya que también asistió a Leo Messi para el 3-0 con lo que llegó a las 12 asistencias esta temporada. Si bien no ha estado tan afortunado de cara al gol, el delantero paresino lo ha suplido con pases de gol a sus compañeros. El francés ha sabido entender que con Messi en el equipo la producción ofensiva va a tener que irse repartiendo cada vez más. Y aún y así sale a más de un gol producido por choque. Ha marcado o generado 23 en los 22 encuentros disputados hasta la fecha. La actuación de Mbappé ha sido mejor en la Champions League que en el campeonato liguero donde al PSG le ha costado mucho más sacar adelante los partidos. El bueno de Kylian ha cerrado la fase de grupos con 4 goles y 4 asistencias en 6 partidos. En tanto que los números en la Ligue 1 sin ser malos sí que son inferiores. En el campeonato galo, el crack ha logrado 7 tantos y ha dado 8 pases de gol en 16 partidos. Por lo que su producción ofensiva es ligeramente inferior a un gol por partido. El Mónaco será el próximo rival ante el que Mbappé pueda seguir aumentando sus cifras en el campeonato estatal. Antes del previsible debut en Copa, aunque el jugador no ha vuelto a abrir la boca en relación a su futuro. Sigue estando relacionado con el Real Madrid de cara a la temporada 22-23. Y como todavía no ha renovado, cada semana que pasa parece más fuera del PSG. Vamos a hablar ahora del otro integrante del tridente del PSG de Neymar. Que sigue siendo criticado en Francia. A Neymar no le van tan bien las cosas como a él le gustaría. En todo este tiempo en Francia no ha podido convertirse en el ídolo de masas como lo fue Leo Messi en España. Siempre criticado por su actitud y muchas veces también denostado por su poco compromiso o sus lesiones. A Neymar le ha faltado siempre el apoyo de la crítica. Y la prensa ha vuelto a cebarse con él, pese a que se encuentra lesionado. Gilles Favard, del equipo, fue durísimo con Neymar este viernes. Diciendo lo siguiente, mejor no hablarle de Neymar a muchos de sus rivales. No es alguien alegre, ni es alguien amado. El periodista le comparó con Ronaldinho y dijo podía regatear 25 veces. Y era querido, él no, él es un humillador. Nene, ídolo del PSG y compatriota de Neymar, se mostró más comprensivo con el astro y dijo no está protegido. Y a veces es molesto recibir entradas cada poco. Parece que hay celos de sus cualidades. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro de los delanteros del PSG. De Icardi, en el parque de los príncipes se han cansado de él. Su rendimiento no ha terminado de ser el mejor, pero lo que ha colmado la patiencia del PSG ha sido sus líos extradeportivos. Se habla más de la relación de Icardi con Wanda Nara, de lo que hace sobre el césped. En el PSG no piensan tolerarlo más y ya le han puesto precio de salida. Asegura el equipo que el PSG piensa sacar 50 millones de euros con la venta de Icardi. Al menos ese es el precio de salida que le habrían fijado al argentino. Una cifra bastante alta que podría alejarle de la Juventus, de la Roma o del Milán. Equipos que hasta la fecha han sonado como posibles destinos para el futbolista. A Mauricio Pochettino le sobran jugadores e Icardi está en la lista de transferibles. Habrá que ver si con esos 50 millones alguien se atreve a tocar siquiera a la puerta del PSG para llevarse a Icardi. Por tanto, nada más y nada menos que 50 millones de euros es lo que pide el PSG. Por Mauro Icardi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!